Día 9 de operativos federales en Guanajuato, esta noche en Santa Rosa de Lima, agentes de la Fiscalía de Guanajuato decomisaron 11 mil, dicen que decomisaron 11 mil litros de gasolina robada, que estaba oculta todo esto, toda esta gasolina en viviendas cateadas. Por cierto, la semana pasada se informó que por estos operativos había siete personas detenidas. El viernes dos de ellos fueron liberados, una mujer identificada como Angélica, acusada de ser la encargada de los dineros del cártel de Santa Rosa de Lima y un hombre identificado como Javier, policía federal. No había pruebas para mantener a ninguno de ellos en la cárcel. Hoy el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, dijo esto. Yo hablé con el secretario de Durazo, él dice saber de la molestia del Estado de esta liberación, porque aquí nosotros estamos trabajando fuerte para devolver la paz y la tranquilidad, deteniendo objetivos y que se liberen así de fácil no nos parece justo. La chola está vinculada, está siendo procesada por este sentido, o sea, se le está armando la carpeta de investigación por terrorismo y esa está aquí en Guanajuato y sigue detenida.